hola mis amores hola hola mis amores buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora que usted me está mirando como vieron el título de este vídeo pues hoy tenemos la insiglan va plus de octubre del 2020 o del 2020 como usted prefiera decirle vamos a ver que me mandó insiglan va plus este mes acompáñenme hasta el final que vamos a comenzar y aquí está la bolsita ustedes saben que ya yo la abro pues la curiosidad me mata no me aguanto pues vamos a ver cómo están los productos y aquí está la bolsita este mes la bolsita es negra me imagino que con motivos a lo que es halloween que estamos en mes de octubre la verdad está muy bonita me encantan todos los detalles en dorado y creo que aquí trae en el centro un ojo y alrededor del ojo trae un labial un labio un labial por aquí un labio que si un compacto un rímel cosas así una brocha de maquillaje el corazón cosas así que tienen que ver con el maquillaje y estas cositas que a nosotras nos encantan y lo primero que veo es esta paleta que vino aquí en este en esta caja o en esta bolsa porque ya la glamva plus no es una caja es una bolsa ahora y esta paleta la escogí yo fueron de los tres productos que escogimos y les hablo un poquito de esta suscripción y si glamva plus tiene un precio de 25 dólares mensuales y nos envían cinco productos de tamaño full size o tamaño completo de los cuales tres de ellos podemos escoger nosotros pues así es como se ve la paleta está bastante bonita tiene unos colores bastante llamativos y un espejo de tamaño mediano diría yo muy bonita la paleta muy bonito de los colores pues vamos a hacerle swatches a ver qué tal se ven yo me remango de las mangas valga la redundancia pues por aquí tenemos este amarillo bello uno medio rojo o si yo diría con tonalidad experimentación roja uno café o camelita y este que es café también un poco más claro y vamos a ver este morado que está por aquí que ya viene siendo una tonalidad metalizada pues vamos a ver qué tal se ven estos swatches se ven bastante bonitos sí se ven bien bonitos y este es un color que yo usaría de base o transición y aquí están los swatches aquí están mis amores miren qué bonito se ven el morado está hermoso y el morado es un color metalizado tiene dos otros productos que me imagino son para el rostro se me cayó la brochita ya ustedes saben y de me imagino yo que son dos highlighters pues vamos a ver cómo se ven si son dos highlighters de diferentes tonalidades la verdad se ven muy muy bonito esos highlighters miren qué bonito qué bonito swatch hacen esos highlighters se ven muy lindo la la fórmula no se ve tan por bolsa se ve bastante cremosa no no la siento por bolsa yo a mi entender no me salió demasiado poco cuando hice swatches mis amores la verdad pues ya tendríamos que ver a la hora de poner la brocha quédense ahí vamos a seguir porque le estoy dejando los precios por aquí porque en la tarjetita que nos manda y si pues no tenemos precios de los productos pues yo se los voy a estar poniendo ya aquí en pantalla al estar esta paleta me parece muy bonita me parece el lindos o empaque así es como se ven y es de laura sánchez miren cuando tú la abre miren se ve así la figura de la mujer está hermosa la paleta está muy muy bonita la verdad que sí vamos a seguir al próximo producto vamos al próximo producto aquí adentro de la bolsita es como vienen y vamos a ver qué es lo que como por aquí es este aquí está la tarjetita mis amores dice la tarjeta y magic entonces cada no el mes de noviembre el día 2 de noviembre es el día que tenemos para escoger para construir nuestra bolsa que es el día que escogemos los tres productos que queremos aquí en la bolsita de es para la y si clama plus entonces pues no tenemos los precios no hace ya un tiempo y si no manda precio en la tarjeta pero yo se los dejo por aquí lo próximo que encuentro me gusta es estas sets de lips lips déjenme ver que son y son bastante pequeñitos creo yo sí se ven muy chulos miren así es como se ven vamos a hacerle swatches al menos a uno de ellos porque los otros yo no sé si está este producto lo voy a estar usando pero bueno quiero que se ve cómo es que se ven cómo se siente el producto vamos a ver ok miren cómo es un tinte labial dice que es un super food things unos tintes de alimentos tienen tres colores y cada color tiene un nombre de de un de un vegetal pues este creo este es como se llama este color disculpen mis amores es del berry del berry pigmento hay uno que se llama sweet potato y el otro es red radish es así como se ven pues no tienen olor y aquí en la cajita dice que no tienen color no tienen olor y no tienen sabor entonces lo puedes aplicar como a ti te como más te guste como más te convenga lo puedes aplicar en los labios lo puedes aplicar de rubor o lo puedes aplicar en sombra también pues dicen ellos que lo puedes usar como más te convenga como más tú quieras tiene un multiuso en la piel bueno pues me parece bastante interesante si me gusta el producto este es otro de los productos que yo escogí y así es como se ven tiene cierto brillo cuando lo difuminas así queda bastante transparentico con un brillo no es sticky pero tampoco es tan suave entonces pues me gusta y el próximo producto que por aquí vemos es este que está aquí que es un producto de skin care y es un producto esfoliador dice que es por de madres de madresión o de madresión eh de la marca doctor brands por aquí andan los precios déjenme ver si está sellado si está sellado mis amores pues no lo voy a abrir porque este es un producto que voy a estar utilizando más adelante porque ahora mismo estoy utilizando un esfoliante que es de cake somerville que me llegó en también en una me llegó creo que fue en la bobsy chart del mes pasado no estoy segura o en ipsy pero si me llegó en una de las cajitas pues el próximo producto es este que está aquí y es un ok es un set de lápices delineadores para los ojos que son de gel tienen estas tonalidades estas dos tonalidades que están aquí y si son mis tonalidades porque yo no utilizo lápiz negro me gusta más el lápiz carmelita que me queda un poco más natural más natural que el negro y bueno pues así es como se ven los lápices vamos a ver vamos a hacerle un swatch la verdad que corren bastante suave bastante fácil ahí se ven ok yo diría que son casi el mismo color pues me parece a mí aquí se ve el otro vamos a hacerle el swatch ok si son casi casi el mismo color pero uno es mate este color viene mate y el otro viene con cierta metalización en la tonalidad yo creo los voy a correr para mí porque creo que estamos muy lejos creo que no se nota vengan un poquitito más cerca y vemos a ver si se ve ok este color es mate y este viene más metalizado ahí si se nota ahora pues creo que son la misma tonalidad con la diferencia de el matizado y el metalizado pues la verdad es que si me gustó este producto además que es un set dos labia dos lápices pues me gustan cuando me vienen productos duo set cosas así si me gustan muchísimo me gustan los labiales a pesar de que son chiquitico pues creo que es una buena opción para que la llevemos en la cosmetiquera en la bolsa y además tres también cosa de que podemos quedarnos con alguno y darle otro a alguien más vamos al próximo producto mis amores próximo y último producto de esta bolsa pero no el menor no el más menos importante es este que está aquí y es una paleta de esto es una paleta de highlighter con dos tonalidades y la verdad vuelvo y les repito lo que les dije anteriormente es así como se ve tiene dos tonalidades de highlighter uno viene como más rosita y el otro como más amarillentito creo que estos highlighter la verdad es que me van a gustar y vuelvo y digo me gusta porque es una paleta de highlighter de dos productos duo sets esta bolsa la verdad es que si me gustó me encantó me gustaron los productos que me enviaron fueron dos productos en uno el otro también dos en uno el otro tres en uno más la paleta creo que si la bolsa me encantó la verdad es que creo que si le voy a dar un 10 de 10 a mi ipsy glamva plus de este mes y los productos fueron de 5 productos hubieron solamente uno que fue skin care y los restos fueron de maquillaje porque el skin care fue el producto de exfoliación y los otros cuatro que fueron el set de lápices el set de labial el set de lo que es la highlighter y la paleta de sombra pues cuatro productos de maquillaje y un skin care yo creo que estuvo fabuloso estuvo muy bien escogido yo adoré mi bolsa este mes no sé si a ustedes les gustó déjenme saber déjenme ahí en los comentarios y si a ustedes les llegó su bolsita ya que les llegó y si les gustó pues compártanmelo también y bueno mis amores no me queda más nada que despedirme de todos ustedes una vez más regala decirle que muchísimas muchísimas gracias por todos esos likes que me están regalando por todos sus comentarios y bueno pues si usted se suscribió muchísimas gracias nuevamente si no lo ha hecho no sé qué está esperando vaya a suscribir si no se quede con las ganas regalemos un like déjenme su comentario y si le gusta mucho estos vídeos pues compártanlos para que más personas sigan llegando aquí a nuestra comunidad nos vemos en un próximo vídeo mis amores